Uy, ¿se cansaron o no? ¿Se cansaron? No, recién estamos cansados. ¿Qué puede ser? ¿Quién puede cantar? Mira, mira, mira. Mira cómo se acaba de decir recién las zapatillas de verdad. Mira, mira, mira. Hasta la ventana. Ahí, 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 chicos. Cátenle, cátenle, chicas. Ahí, vamos, sí, 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 sí. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!